El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recuperado su tono más duro contra el PSOE y lejos de ofrecer su mano tendida, como venía haciendo desde junio para intentar una alternativa de gobierno, acusó a los socialistas de estar a punto de perpetrar un fraude hacia sus votantes y finalmente se arrodilla frente al PP y permite, con su abstención, que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, siga en la Moncloa. Iglesias acusa al PSOE de haber mentido durante la última campaña electoral, ya que parece que ahora son capaces de hacer presidente al señor Mariano Rajoy y lamenta que prefieren ponerse de acuerdo con el PP antes que haberse puesto de acuerdo con Podemos. Según sus palabras, cuando algunos demuestran divisiones, debilidad e incoherencia y demuestran que uno de los partidos con más historia en nuestro país puede acabar arrodillado frente al PP, Podemos tiene que demostrar que es el futuro, que está a la altura y que debate de política desde la fraternidad y la responsabilidad. De este modo, Iglesias ha dado ya por imposible la posibilidad de una alternativa de gobierno al PP y ha responsabilizado al PSOE de ello por no haber querido intentarlo. Es evidente que la gestora del PSOE se quiera abstener y ahora está por ver qué es lo que va a hacer el PP. ¿Se acepta esa abstención o trata de ponerle condiciones versallescas al PSOE para forzar unas elecciones? Concluyó Iglesias. Gracias. 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 Gracias.